El día más temido por la afición madridista se hizo realidad. El delantero francés, Karim Benzema, llegó a un acuerdo con el Real Madrid para poner fin a su relación contractual con el club merengue. Benzema llegó al Real Madrid en 2009, cuando tenía 21 años. En mi cabeza tenía fichar a tres grandes jugadores. Uno era Cristiano Ronaldo, otro era Kaka y el otro era Benzema. Y desde entonces conquistó 25 títulos con la camiseta blanca. Entre ellos fueron 5 Champions League, 5 Mundial de Clubes, 4 Liga de España, 3 Copa del Rey, 4 Supercopa de España y 4 Supercopa de Europa, además de ganar un Balón de Oro en 2022. Así lo anunció el Real Madrid que publicó un comunicado en redes sociales, confirmando la salida del delantero francés, que jugó este domingo su último partido con la camiseta blanca, con la cual ganó todos los títulos. El Real Madrid y nuestro capitán Karim Benzema han acordado poner fin a su brillante e inolvidable etapa como jugador de nuestro club. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de nuestras más grandes leyendas. Redacta el comunicado. Mostramos que el Real Madrid está vivo.